Nada más existe en México, me parece O sea, en la Ciudad de México, sí Y se llaman Testigos de Tlatoani Es algo así, tempeado Espiritualista Trinitario Mariano Damn, bro Y yo estoy bautizado, pues, por eso, en esa religión A ver, a ver, ¿qué es ese pedo? Me suena a masonería, güey Ahí te va, el nombre lo dice Espiritualista, que creen en el Espíritu Santo Sí Trinitario, que creen en la Santa Trinidad Sí Y Mariano, en la Virgen María Esto Bueno, y también creen, pues, en la reencarnación En las vidas pasadas A mi papá le dijeron de que Que ya llevas un chorro de vidas aquí Y en una de tus vidas pasadas Fuiste como un general de un ejército Y derramaste sangre A lo loco, y ahorita es maestro Y asesina ¿Qué crees que habrá sido tú, güey, en una vida pasada? Eh, no sé, yo creo que es lo mejor filósofo Pero tengo mi argumento ¿Qué crees que habrá sido tú, güey, en una vida pasada? Gracias, señor